Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. La ex atleta de los héroes no dejó nada a la imaginación y compartió esta foto. Es que Doris del Moral es una de las atletas más queridas que ha tenido el ex atleta en México, ya que durante la primera y cuarta temporada respectivamente, ha tenido un desempeño muy bueno que la deja muy cerca de aparecer en las finales. Pese a no haber llegado como competidora, Doris sí fue parte de los ex atletas invitados a la gran final de este domingo 4 de abril, en donde se enfrentaron Mati contra Evelyn, Pato contra Javi. La atleta de los héroes estuvo unos días en República Dominicana, previo a lo que fue la disputa entre las finales. Y vaya que aprovechó el tiempo de manera importante, ya que no solo estuvo inmersa en los temas del reality show, Doris fue una de las chicas invitadas a la gran final y aprovechó que estaba en la playa para realizar una sesión de fotos muy interesantes en las que compartió una que otra con sus seguidores. Sin embargo, llamó la atención que una de las fotos que compartió la competidora de héroes fue en topless, lo cual no dejó nada a la imaginación y a su vez mostró su cuerpo que está muy trabajado. Tras el arduo ejercicio, además de las condiciones a las que se tuvo que entrenar por varios meses en Hexatlón Titanes contra Héroes, la cual fue la temporada más demandante en toda la historia de la emisión que tuvo a los estrellas. Si ustedes qué opinan, qué les parece la foto, hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios en la parte de abajo, activar la campanita y suscribirse. Haz 3 Noticias, tu canal. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!